Oh yeah, Juno, Electro, Latino, Santana, Rodríguez Ya estamos en verano, La Habana, Americano Seguimos latinos en la pista, bailamos desde España a Puerto Rico, todas mujeres latinas No me niegues la mano En la playa En la playa Me enamore de ti De ti, de ti En la arena En la arena Yo fui hacia ti Tu sabes que eres mi linda morena, toco a tu cuerpo siento en la arena Y en la arena se pone candela Como una sirena Superfall, sensual, tropical Morena, tu me deja fatal Es tu mamita tan rica Vámonos a jugar Vámonos a jugar Me escondí a gozar Hoy vas a disfrutar Vete a bajar, no ponte a poco Ya estamos en verano La playa La Habana, Americano Ringo latino en la pista, bailamos desde España a Puerto Rico, todas mujeres latinas No me niegues la mano Superfall Superfall, sensual, tropical Morena, tu me deja fatal Es tu mamita tan rica Vámonos a jugar Superfall, sensual, tropical Morena, tu me deja fatal Es tu mamita tan rica Vámonos a jugar Estamos en verano La Habana, americano La Habana, americano Ringo latino en la pista, bailamos Desde España a Puerto Rico, todas las mujeres latinas No me niegues la mano No me niegues la mano No me niegues la mano Santana Rodríguez Juno Electro latino Electro latino Electro latino Electro latino Electro latino Electro latino Electro latino